Grupo Salinas A Benjamín Salinas Sada lo anteceden cinco años como director general de TV Azteca. El primero de octubre del 2015 recibió de manos de su padre Ricardo Salinas Pliego el encargo de dirigir con éxito la reinvención de la televisora. Damos la bienvenida a Benjamín Salinas. Debemos de arriesgar con propuestas disruptivas que atraigan a las audiencias una vez más a nuestros contenidos. Tenemos a las mejores personas trabajando aquí con nosotros. Y hoy contamos con su talento, con su profesionalismo, con su calidez humana, pero sobre todo contamos con gente aguerrida, que es lo que necesitamos en estos momentos. Al asumir la responsabilidad apostó por la televisión en vivo. Nuevos formatos y productos de alto impacto, todos con niveles récord de audiencia. A través de coproducciones consolidó la viabilidad financiera y fortaleció áreas de contenido como noticias y entretenimiento. La reinvención que Benjamín Salinas Sada imprimió en TV Azteca incluyó otra manera de hacer las cosas. Claro que es un privilegio y es nuestra obligación estar aquí, pero adicional a eso, para mí es un honor. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, es un honor servirle a nuestras audiencias, es un honor hacer contenidos todos los días de calidad, es un honor venir a trabajar y tener las mejores instalaciones, ser un imán de talento, poder darle trabajo a todas estas personas. Hizo de la televisora una gran empresa para trabajar, con instalaciones de vanguardia y nuevas dinámicas que promueven la colaboración, la creatividad y la confianza. Hoy el público está con nosotros, hoy otra vez, 2020 tuvimos niveles históricos de audiencia, con todo y pandemia, con todos los ajustes que tuvimos que hacer. Y cuando las familias mexicanas más nos necesitaron, ahí estuvimos. Ahí estuvimos y no dejamos de trabajar un solo día por esas familias mexicanas, aquí estuvimos. Y bueno, nueve de cada diez mexicanos nos vieron en este 2020. Benjamín Salinas Sada seguirá supervisando el rumbo de TV Azteca, acompañando su renovación, igual que con otras unidades de negocio de Grupo Salinas, como Itálica, Total Play, Electra y Banco Azteca. Con este paso, Grupo Salinas apuesta por seguir impulsando un México mejor, a través de la generación de valor económico, ambiental y social, con prosperidad incluyente. Esto es dedicación, esto es la gente que tenemos. Edgar Galicia, Azteca Noticias.